Nos mandó para darte este regalito para ti, ¿sí? Así ya le paguen, ya, aquí también. ¡Wow! ¡Hay muchas fracitas! Aquí también tenemos para ti, ven, mira. A ver si es ahí para los dos. Y también tenemos zapatitos, estamos. Mira, un zapatito para ti. ¿Sí te gusta? Sí. Y para ti también, ¿eh? Para que no se te leen, ¿ya? Y ahí trajimos muchos segursitos, así de pronto para sus hijitas. Mija, unas compritas para ustedes, para que puedan superarlo. Ahí le dejamos, aquí le dejamos, miren, avenida, todo, todo lo que usted necesita, una canasta básica para que pueda alimentarse. Aquí está, ventejitas, aceite, mantequilla, benzo, azúcar, arroz, todo. Gracias. Es con mucho amor lo que le hacemos llegar, pero vamos a seguir le tratando, ayudando a nosotros, que creo que ustedes de entrepareja tomen fuerzas. Y sé que van a salir de eso. Es temporal lo que están pasando y les vamos a seguir ayudando y reciban un saludo de parte de mi esposo Israel, que él nos está mirando allá, no está acá, pero es como que si él estuviera acá. Gracias a él nos encontramos acá, que Israel siempre está pendiente de las personas que más lo necesitan. Sí, señor.